Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer hoy dos lecturas intuitivas. La primera es, si esa persona especial que es de tu interés emocional, pues está interesado en ti. Si le gustas, la pregunta es si le gustas. Le gusto, me lo confesará. Va a ser una pregunta combinada. Y en un momento más voy a subir otra lectura intuitiva que tiene que ver con lo que esa persona te diría si tuviera el valor de hacer. Entonces vamos a comenzar con esta primera, en la que te repito, la pregunta es, ¿le gusto? Me lo confesará. Son dos preguntas. Y por lo tanto vamos a sacar dos cartas del Tarot Oshusen para ver cómo está la energía con respecto a la primera pregunta. Si le gustas. Y cómo está la energía respecto a si te lo confesará o no. Vamos a ver. ¿Le gusto? Me lo confesará. Para responder estas dos preguntas, pues vamos a utilizar el Tarot Legacy que está basado en el Raider. Tiene uno que otro detallito que lo hace especial, pero realmente está basado en el Tarot Raider. Vamos a ver. ¿Le gusto? ¿Me lo confesará? ¿Le gusto? ¿Me lo confesará? Vamos a ver. En la opción número uno vamos a colocar el corazón de color verde. En la opción número dos, el corazón de color rojo. Y en la opción número tres, el corazón de color amarillo. Estos corazones tiene un buen tiempo, que me los obsequió una suscriptora. Un saludo para ti, Judit. Y muchas gracias, porque siempre que veo estos corazones, me acuerdo de ti. Bueno, vamos a ver. Antes de abrir las opciones, vamos a ver cuál es el fondo de la lectura que nos quedó en el Tarot de Shosem. Porque si bien es cierto, cada una de estas opciones nos responde las preguntas que estamos formulando acerca de nuestra personita especial, este fondo de la lectura. Perdón. Este fondo de la lectura nos habla de tu energía en este momento. ¿Es la energía correcta? Tenemos la carta de Somos el Mundo. Antes de comenzar con la explicación tanto del fondo de la lectura como de las respuestas que nos está dando el Tarot a esas dos preguntas que le vamos a formular acerca de si le gustas y si te lo va a confesar, pues yo quisiera hacerte dos invitaciones. La primera, a que visites el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol, en el que vas a encontrar un montón de tips para relaciones interpersonales, relaciones de pareja. Y el segundo, la segunda invitación es para que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, contrates una lectura personalizada, estoy haciendo únicamente una cada día, lo cual me deja el tiempo y el espacio para poder realizar también una lectura urgente. Hago una en tiempo normal y si se llegara a ofrecer, bueno, pues puedo hacer una lectura urgente. Dicho lo anterior, tanto el link que te redirecciona a mi otro canal como el correo en el que te dan la información acerca de las lecturas está aquí en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a comenzar con la interpretación de tus cartas. Yo te dije que la carta que nos quedara en el fondo del tarot de Yosem nos iba a hablar de la energía que nosotros tenemos en este momento y me parece que tenemos una energía sumamente positiva porque tenemos la energía de Somos el Mundo y este Somos el Mundo es un equivalente a un 10 de oros que me habla de plenitud que me habla de abundancia que me habla de compartirnos con el entorno que me habla de una actitud positiva que nosotros estamos teniendo ante la vida y créeme que cuando nosotros tenemos una actitud positiva cosas buenas llegan a nosotros. Entonces, bueno, pues creo que tenemos una energía correcta. Vamos a hacer a un lado la opción número 3 que es el corazón amarillo, la opción número 2 que es el corazón rojo y vamos a comenzar a interpretar el corazón verde. Las preguntas son ¿le gusto? ¿Me lo confesará? A ver, vamos a ver, ¿le gustas? Tenemos la carta de la armonía. ¿Te lo confesará? Tenemos la carta de la comprensión. Vamos a sacar 6 cartas para cada para cada opción, para cada pregunta, perdón. ¿Le gustas? Tenemos un 6 de espadas, tenemos un 8 de oros, tenemos la carta de los amantes o los enamorados, tenemos la carta del ar de oros, el 4 de copas y tenemos el 4 de espadas. ¿Te lo confesará? Tenemos el ar de copas, tenemos el caballero de copas, tenemos el ar de bastos, tenemos el 3 de oros, tenemos la muerte y tenemos el 9 de oros. Vamos a ver. Quise dividirlas en esta ocasión de esta forma para que haya absoluta claridad respecto de las respuestas que te voy a proporcionar. Cuando yo veo estas cartas me parece que a ambas preguntas la respuesta sería un sirvo tundo. En primer término, cuando le estamos preguntando al tarot, si tú le gustas a esa personita especial, pues tenemos la carta de la armonía y yo te diría que le encantas, a esta persona le encantas, yo creo que le generas emociones y sensaciones sumamente positivas, que lo está digiriendo a nivel mente, que lo está analizando, que lo está procesando y que precisamente a través de ese proceso se está dando cuenta de lo mucho que le gustas. Es una persona que ha pretendido estar alejada de ti para poder aclarar qué es lo que realmente estás sintiendo por ti, pero que al mismo tiempo que ha estado alejado está realizando un análisis profundo, un trabajo interior muy completo acerca de lo que estás sintiendo con respecto a ti y creo que ha llegado a la conclusión no únicamente de que le gustas, sino que tienes sentimientos con respecto a ti. Evidentemente, si tenemos un haz de oros y la pregunta es si le gustas, pues claro que le gustas, le encantas, le gusta tu brillo. Creo que es una persona que se ha podido mostrar indiferente en determinado momento porque primero quería tener claridad acerca de los sentimientos que tenía con respecto a ti y claro que le gustas. Lo que pasa es que si tú tienes dudas es porque de alguna manera esta persona ha estado postergando el momento de decirte o de confesarte esas emociones. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot, si existen posibilidades de que esa persona te confiese sus sentimientos, pues también es un claro fiel. Porque tenemos la carta de la comprensión. Para empezar, tanto la armonía como la comprensión son cartas de color azul, lo que significa que son arcanos de agua y estamos hablando de emociones. Entonces, la carta de la comprensión me habla de una persona que estaba muy bloqueada a nivel mente que no sabía qué hacer, que no sabía qué sentir o que no sabía, mejor dicho, lo que estaba sintiendo, pero que creo que se ha dado cuenta que hay una puerta abierta frente a él o frente a ella y creo que esta persona quiere avanzar. Si yo tengo un caballero de copas en el centro de las cartas que me están saliendo y lo tengo ante dos haces, como si las de copas y las de bastos, pues a mí me parece claramente que estas tres cartas en la primera posición me hablan de una declaración de intenciones o de una declaración de sentimientos. Creo que esta persona va a tener un cambio total porque yo creo que si tú estás aquí, te repito, es porque no sabes si te lo va a confesar porque ha estado muy callado, pero el cambio total va a consistir en que muy probablemente le va a pedir ayuda a alguien de tu entorno, algún amigo en común, algún familiar para poder confesarte estos sentimientos y esta persona creo que sí terminará por expresarte lo que estás sintiendo por ti y déjame decirte que no es solamente atracción, esta persona ha comenzado a sentir, ha comenzado a sentir, creo que hay sentimientos, hay admiración, hay una sensación de que su vida es monótona sin ti y evidentemente hay una declaración de intenciones y yo te deseo de todo corazón que así sea. Muchísimas gracias mi querido corazón verde. Vamos con la opción número dos que es el corazón de color rojo. Esta opción tú sabes que yo siempre la utilizo, siempre utilizo la opción número dos para las personas que me piden hacer esta pregunta en su nombre, entonces la personita que me pidió hacer esta pregunta para ti específicamente, aquí está tu lectura, esta es la tuya, ya dije tu nombre mentalmente, vamos a ver qué nos responde el corazón rojo, permíteme un segundo, a ver, a la pregunta si le gustas tenemos la carta del valor, a la pregunta si te lo confesara tenemos la carta de la pena, bueno, pues esta opción está un poco complicada, vamos a ver, vamos a ver, ¿le gustas? tenemos la carta de la emperatriz, la carta del cinco de espadas, la carta del ermitaño, la carta del caballero de espadas, la carta del emperador, y la carta del paje de copas, te lo confesará, porque yo creo que si le gustas, tenemos el cinco de basto, tenemos el loco, tenemos el paje de espadas, la reina de copas, el siete de oros, y tenemos el diez de espadas, vamos a ver, a la pregunta si le gustas, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que esta persona se ha resistido de alguna manera a reconocer que le gustas, y a pesar de haberse resistido tanto, pues esa atracción, ese gusto, y yo te diría que incluso los sentimientos han surgido a pesar del esfuerzo que ha hecho porque no sea así, la carta del coraje, nosotros vemos una flor que está saliendo de las rocas, lo que significa que para esta flor no ha sido nada fácil el poder emerger dentro de esta situación o dentro de ese escenario que son las rocas, a mí me parece que la atracción o los sentimientos que esta persona está sintiendo en este momento con respecto a ti han surgido muy a su pesar porque se ha estado resistiendo, yo creo que sí le gustas y sabes por qué creo, porque tenemos la carta de la emperatriz y la emperatriz es belleza pura, la emperatriz es erotismo, la emperatriz es una persona que reúne todas las características que esa persona está buscando para formar una pareja, de hecho, en esta opción me aparece tanto la emperatriz como el emperador, lo que significa que le gustas tanto que le encantaría tener una pareja contigo o que tú fueras su pareja, sin embargo, creo que el motivo por el cual esta persona no ha querido reconocer las emociones o la atracción que tiene con respecto a ti y se ha dado esa lucha en su interior porque tengo un cinco de espadas que me habla de una persona que tiene un conflicto a nivel mente para poder reconocer esa atracción con respecto a ti pues tiene que ver con que esta persona puede estar en una pareja, puede tener una familia, puede tener un compromiso y al tener un compromiso pues esta persona te repito tiene esta lucha interna para poder reconocer esa atracción que siente con respecto a ti el que te ve como su pareja ideal o como su pareja perfecta y lo que ha hecho es alejarse lo que ha hecho es poner distancia de por medio pero realmente creo que a esta persona aun cuando esto lo vamos a responder en este espacio pues aquí ya me anticipa lo que podría estar ocurriendo y creo que esta persona ha puesto distancia por esta lucha entre su mente y su corazón pero creo que es tanto lo que se está conteniendo que esta persona los sentimientos así como esta flor surgió de entre la roca pues yo creo que la roca no estaba dejando el espacio para que saliera o para que emergiera así esa atracción va a emerger de una manera muy de una manera muy instintiva te podría decir o muy basada en el impulso porque tenemos un caballero de espadas y el caballero de espadas a pesar de ser una energía de aire pues es la única dentro de los personajes de la corte del elemento espadas que no es tan racional es un caballero impulsivo entonces creo que por impulso esta persona pues va a terminar reconociendo al igual que en la primera opción aquí los sentimientos están emergiendo apenas todavía no son tan grandes pero creo que los sentimientos están comenzando a surgir no solamente hay atracción hay sentimientos son pequeños pero ya están ahí así que esta lucha que ha tenido esta persona en la que ha sido valiente desde su punto de vista para apagar o para pretender contener sus emociones pues en algún momento se le va a salir de control y va a requerir esta valentía no para apagar los sentimientos sino para confesártelos ahora cuando yo pregunto si te va a confesar los sentimientos pues yo te diría que esta persona si en este momento le preguntaran diría que no ¿por qué? porque la energía del Osho Sem es una energía que tiene que ver con el minuto actual y la energía que tiene en este momento diría no y me duele no poder confesarlos porque eres una persona en la que pienso y por la que siento y que me encanta pero esta es la energía en este momento y esta carta de la pena no es predictiva me habla de su energía pero estas cartas sí son predictivas estas cartas sí son predictivas y aquí me parece que después de una lucha interna que es la misma carta que nos está saliendo aquí aquí es un cinco o sea es la misma lucha que nos está saliendo aquí aquí es a nivel mente pero aquí se va a volver más intensa ¿por qué? porque aquí hay fuego entonces esa lucha que va a existir entre su mente y su corazón lo va a llevar a actuar por impulso ¿por qué? porque esta persona creo que le gustas tanto que te está observando que te está vigilando y creo que aunque está llevando las cosas de una manera muy lenta porque te repito puede estar en pareja y el confesar sus sentimientos representa una traición para alguien más pues con la reina de copas unida al loco yo te diría que por impulso conforme vayan avanzando y creciendo los sentimientos porque pasa de un parque a una reina de copas esta persona sí te va a hablar de que le gustas y sí te va a hablar de lo que siente entonces sí y ojalá bueno no ojalá así va a ser así va a ser yo te deseo personita que elegiste el corazón de color rojo yo te deseo que así sea fíjate que la palabra ojalá que muchas veces expresa duda significa Dios quiera entonces yo quiero que tú escuches o pronuncies esa 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 palabra como un Dios quiera y no como duda ¿sí? no tengas dudas esta persona le va a ganar el impulso porque porque sí le gustas sí le gustas y le gustas mucho opción número opción número 3 que es el corazón de color amarillo le gustas a tu personita especial te lo terminará confesando le gustas tenemos la carta de los condicionamientos y claro que le gustas le encantas te lo va a confesar la fuente claro que sí me encanta cuando soy portadora de buenas noticias lo que pasa es que aunque son buenas noticias son tienen diferencias en cuanto al objetivo en cuanto a la forma de gustarle a la persona porque aquí hay mucho fuego hay mucha pasión hay mucho erotismo hay mucha piel a esta persona pues le gustas mucho físicamente hay un deseo erótico hay un deseo sexual muy grande y con la carta de la fuente pues yo me anticipo decir que sí te lo va a confesar ¿por qué? porque le está quemando esa atracción que siente con respecto a ti es una atracción muy pero muy muy fuerte la que siente con respecto a ti no la ha querido demostrar y creo que en este caso es más bien por orgullo a ver ¿le gustas? tenemos la carta del rey de copas el sumo sacerdote la estrella sí, claro que le gustas me gustas mucho mucho la reina de oros el ocho de copas el siete de bastos ¿te lo confesará? el diez de oros el nueve de espadas la fuerza el dos de copas claro que sí te lo va a confesar de verdad que me encanta el tres de espadas el siete de copas iba a leer el fondo de la lectura pero como no lo he leído en ninguna tampoco lo voy a hacer aquí mira me gusta te decía que las tres opciones han sido sí rotundo pero han sido por diferentes causas en este caso yo veo pasión mucha pasión mucho fuego mucho erotismo sensualidad sexualidad pero también sentimientos pero aquí lo que prima es la pasión es una persona que la pasión que está sintiendo le quema siente que la piel le arde y de verdad que no estoy exagerando es lo que yo percibo con esta con esta opción es una atracción tan 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 grande que creo que pues se le está saliendo de control y creo que es algo que le molesta incluso llegar a sentir tanto pero también tiene emociones tenemos un rey de copas lo que significa que esta persona no solamente le gustas sino que ha generado sentimientos con respecto a ti que de alguna manera ha querido evitar y le ha dado la espalda a lo que siente con respecto a ti porque creo que está en una relación de pareja sumamente estable pero tú tú le gustas porque mira la carta de la estrella nos habla de esa conexión de esa atracción de sentirse cómodo de sentirse en casa creo que hay admiración hay hay atracción hay admiración hay sentimientos hay enojo por sentir lo que siente y sabes por qué porque te repito está en una relación de pareja y porque el entorno esta relación tendría muchos enemigos ocultos tenemos un siete de bastos el siete de bastos tiene que ver con enemigos ocultos él o ella sabe que tendría que ser muy valiente para enfrentar todo el entorno porque la relación que podría tener contigo sería mal vista sería mal vista yo creo que él o ella tendría que renunciar a su zona de confort que tiene que ver con esta estabilidad y con este lujo que le otorga esta relación para poder estar contigo pero también tendría que enfrentarse a un entorno que no le es nada favorable que no le es nada o sea no estaría el entorno en contra de esta relación ahora cuando yo pregunto si esta persona te va a confesar lo que siente yo también creo que sí que lo va a confesar porque si tengo la fuente me habla de una energía vital que lo mueve a hacer las cosas que quiere hacer lo mueve a actuar por pasión lo mueve a actuar por impulso y a pesar de la estabilidad que tiene porque tengo un 10 de oros y que le preocupa mucho el que esa estabilidad se le desestabilice y por eso se frena pues creo que aunque esto constituya una traición esta persona con el 2 de copas te va a confesar lo que siente porque no solamente le gusta te quiere también pero sí lo que está primando es la pasión y aunque creo que lo que te va a confesar va a ser muy claro en el sentido de que no te puede ofrecer una estabilidad porque la estabilidad si la tiene pues sí la declaración de los sentimientos sí la va a tener y te repito no es nada más no te va a decir nada más me gustas te va a decir he comenzado a sentir algo por ti siento algo por ti y aunque sé que estoy traicionando a otra persona lo quiero decir y lo quiero gritar porque es algo que me quema es algo que ya no soporto callar me encanta me encanta esta lectura fue muy pasional pero me encanta que en las 3 opciones hubiéramos tenido noticias positivas muchísimas gracias por tu compañía y yo espero que esta lectura te sea de utilidad quiero que sepas porque yo te voy mostrando las cartas que el tarot no es una ciencia exacta y mi manera de interpretar tiene que ver con mi visión de la vida con mi experiencia de vida la gente cuando tiene experiencias de vida negativas ve todo con un panorama negativo cuando alguien como yo que ha tenido gratas experiencias de vida que tienen que ver con las relaciones interpreta las cartas pues evidentemente yo les doy la connotación que yo le doy a la vida y la vida para mí es positiva y además te muestro las cartas no te puedo mentir si cuando preguntamos si le gustas y me aparece la carta de la estrella y me aparece el diablo yo no te puedo mentir claro que le gustas le encantas le fascinas cuando yo pregunto si te va a confesar lo que siento y tienes la fuente que me habla de energía vital y luego tengo un dos de copas pues evidentemente que te lo va a confesar así que nunca te digo lo que quieres escuchar te digo lo que sale y soy positiva porque yo veo la vida positiva porque mi vida ha sido positiva muchísimas gracias gracias gracias